Fuimos llegando a la antigua Academia de Bellas Artes de Querétaro, tímidos y reservados. Así comienza la Crónica del Constituyente, escrita por el diputado Juan de Dios Bojorquez, representante del IV Distrito Sonorense, en aquella misión convocada por Venustiano Carranza en 1916 para reformar la Carta Magna de 1857. Según las listas oficiales y de acuerdo con la Crónica de Bojorquez, a la cita en Querétaro asistieron 219 diputados constituyentes. Las sesiones previas iniciaron el 21 de noviembre de 1916. Se registraron 66 sesiones ordinarias y una de carácter permanente que tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de enero del siguiente año. A estas siguieron una sesión de protesta y otra más de promulgación el 5 de febrero de 1917. El Congreso Constituyente de 1916 a 1917 fue un parlamento dividido en dos bloques. El de los llamados renovadores, conformado por los colaboradores de Venustiano Carranza, quienes, en su mayoría, habían sido diputados durante la última legislatura legal con Madero, que si bien tenían experiencia política, su visión se acotaba hacia una perspectiva liberal clásica de los asuntos políticos. Por otro lado, se encontraban los jacobinos o radicales, quienes, no conformes con la propuesta de Carranza de retocar la Constitución del 57, se atrevieron a dar el manotazo para lograr reformas contundentes en cuanto a las relaciones obrero-patronales, la tenencia y soberanía de los recursos y la educación. Asuntos todos que dotaron a la Constitución de 1917, el carácter de primera Constitución Social del siglo XX en el mundo. Con la promulgación de la Carta Magna de 1917 se completó, no el último, pero sí uno de los capítulos más brillantes de la Revolución Mexicana. Por un instante los fusiles se guardaron y las ideas brotaron como muestra de ese anhelo de libertad y justicia que el pueblo merecía.